Bueno, seguimos trabajando en vivo desde otro punto de la ciudad, jornada de paro y protesta por parte de los empleados del PAMI 2. Allí estamos trabajando en vivo con Belén. Belén, ¿cómo estás? Buen mediodía, contanos. ¿Qué tal, Sonia? Buen mediodía. En la zona de Olivé al 1100. Vamos a decir que esto no solo se lleva adelante en el PAMI 2, sino también en PAMI 1. Estamos hablando de un paro de 12 horas, que comenzó a las 8 de la mañana y que será hasta hoy a las 20. Obviamente, aquellos abuelos, Sonia, que hayan tenido algún turno médico pedido para el día de hoy, lo van a tener que reprogramar. De todas maneras, insistimos, ¿no? Cada vez que hay alguna medida de fuerza en lo que son áreas de salud, siempre se aseguran las guardias mínimas. ¿De qué se trata el reclamo de estos trabajadores? Bueno, tiene que ver con un pedido de pase a planta de más de 200 empleados. Muchos de ellos nos decían, algunos radiólogos, enfermeros, ¿cuáles son la mayoría de las áreas que está solicitando este pase a planta? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Buenas, buen día. Bueno, nosotros llevamos el cuarto día de lucha. Miércoles, jueves y viernes de la semana pasada se hicieron cese de actividades por cuatro horas. Ante la falta de resolución del instituto, decidimos en asamblea tomar una medida de 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 20, asegurando las guardias mínimas y, bueno, con un alto acatamiento hoy no hay consultorio, no hay cirugías programadas. Nosotros tenemos en el policlínico, en todas las áreas, personal precarizado. En médicos de cuidados críticos, más de un 70% son precarizados, en quirófano más o menos las mismas proporciones. Realmente no hay área hoy que no esté precarizada. En tu caso decías, bueno, sos una de las trabajadoras que hoy lleva adelante la lucha, nucleada en ATE, y también sos una trabajadora precarizada. ¿En qué área estás? Sí, por supuesto. Yo trabajo en el área de quirófano, es un área crítica, donde más del 50% de los empleados somos precarizados. Junto a todo el departamento quirúrgico, la mayoría de sus cirujanos, ginecólogos, cirugía general, traumatológica. Sí, hace ya de más de 10 años que vivimos ante esta situación, sin ningún tipo de derecho, despojados totalmente del instituto, discriminados totalmente del instituto. Y bueno, hemos iniciado un plan de lucha, esperando una respuesta que nos sirva, que sea contundente, y ver cómo seguimos. Son discriminados en materia de derechos, ¿no? Pero después a la hora de pedirles una prestación, ustedes lo decían antes, ¿no? Somos los primeros que estamos en la línea de juego. Sí, por supuesto. Y más en este año particular, con respecto a la pandemia. Nosotros hemos sido lo que le hemos puesto el pecho a esta pandemia. Hemos cuidado a cada afiliado. Nos hemos cuidado mucho entre nosotros, porque de parte del instituto no pudimos contar con eso. Con respecto a elementos de bioseguridad y muchas cuestiones, con licencias por COVID, no hemos enfermado y hemos tenido que volver a trabajar, aún no estando en las óptimas condiciones. Te quería preguntar acerca de la sentada que llevaron adelante hace algunos minutos. ¿Esto ocurrió en PAMI 2 y también en pleno centro de la ciudad? Sí, bueno, acá con el grupo de compañeros que estábamos presentes, decidimos hacer una sentada en el hall del Policlínico PAMI 2 con un aplauso para que tanto los afiliados como el resto de los compañeros se solidaricen con la situación. Chicos, la última. ¿Cómo sigue este reclamo? ¿Cómo va a ser la atención el día de mañana? Y si ya tuvieron la atención, en este caso, de alguna de las autoridades de este ente nacional. Bueno, este paro concluye a las 20 horas. El día de mañana la atención es normal. Nosotros el día de mañana vamos a realizar otra asamblea. Y en base a la respuesta del instituto, tomaremos las decisiones adecuadas de acuerdo a lo que la asamblea decida. Bueno, Sonia, esta es la situación. La verdad que lamentable, triste en este caso, para lo que tiene que ver directamente con el área de salud. Remarcamos, mañana la atención va a ser normal. De todas maneras, siguen en pie de lucha, como recién lo decían los trabajadores. Quieren el pase a planta. ¿Cuánto antes de más de 200 empleados que son médicos, que son radiólogos, enfermeros, técnicos, un montón de gente que hace mucho por la salud de los abuelos y que lamentablemente su situación laboral, hoy por hoy, es muy, pero muy vulnerable. Reiteramos lo que remarcabas, no solamente es en el Policlínico PAMI-2, sino también en el 1, ¿no? Los empleados del 1 también llevan adelante esta medida de fuerza. Gracias, Belén. Nos mantenemos en contacto.